¡Qué bueno tener una cubeta o dos a la mano por si queremos gordear! ¡Hay muchísimas para todos! Esta cosa te hace feliz y te zombifica. ¡Uy, sí! ¡Ya lo sentí! ¡Ju, ju, ju! ¡Hasta se chacallada! ¡Idiota! ¡Todavía no la aprendo! Amor, ahora sí tenemos nuestro final feliz. Ah, digamos que este es nuestro principio feliz. ¡La cabito Molly reportando lo que vimos! Granja de gallinas pasando al campo norte. ¡Hay 30 aves por jaula! ¡No lo puedo creer! ¡Ya oyeron todos! ¡Tenemos trabajo, equipo! Tengo una pequeña duda. ¿Ya me dejas volver a cantar? Ah, sí, gallito feliz. ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡Kiki, rikiki, rikiki! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!